Un poquillo de cumbia, ven ya Claro que sí Pero la actualidad siempre es la que manda Inabuena Vamos, oye, con tu orquesta, ritmo joven Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te tuite Que tú me hiciste Ay, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si ve a la disco solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Con un trapero no sabes ya ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo puedo olvidar Lo quiero repetir, baby Váiname la cumbia Que sí, que sí, oye Rumba pa' ti Ay, ma, ¿pa' qué te voy a mentir? Si ve a la disco solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Con un trapero no sabes ya Pa' qué te voy a mentir Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo puedo olvidar Lo quiero repetir, baby Oye, que se forme, que se forme Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora a ti te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, baby Tú y yo, baby Haciendo de todo Tú estás pa' andar con ese gato No con ese pirobo Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear y hacer de todo Que los panas míos pa' tus amigas Abuelo Richard Ahí, Michael Jackson Y tú sabes que sí Esto es rumba pa' ti Vario XI Siento de todo Tú estás pa' andar con ese gato No con ese pirobo Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear y hacer de todo Que los panas míos pa' tus amigas Oye, será por qué O por qué será Que todo se torna difícil Lo más rico te hiciste Claro que sí, hombre Mira Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estés con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y jugándote al escondido Si supiera todas las cosas que te escribo A lo mejor me dicen A lo mejor me dicen Mira, Richard, yo te activo Los mejores por vos han sido contigo A lo mejor me dicen Estoy desaparecido Directamente de Cuba ¡Pinelli! Pa' los amigos de... ¡Piacanel! 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 Oye, que lo diga el maestro ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey! Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estés con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y jugándote al escondido Si supiera todas las cosas que te escribo A lo mejor me dicen Mira, Richard, yo te activo Los mejores por vos han sido contigo A lo mejor me dicen Estoy desaparecido Gracias por ver el video ¡Vamos! Gracias por ver el video